Y hoy vamos a hablar de un primer conjunto de discapacidades, de diversidades, que es la discapacidad intelectual. Bueno, hasta no hace mucho la discapacidad intelectual, como muchas otras discapacidades, porque ha ido cambiando en los últimos años bastante los conceptos de discapacidad, y de diversidad, ya lo habíamos visto en parte la semana pasada. Pero una persona con discapacidad intelectual se la consideraba directamente discapacitada, toda ella, o menos válida en el lenguaje anterior. Y claro, como comentábamos, el lenguaje no es neutral, sino que reproduce una forma de ver el mundo. Entonces, cuando hablamos de minusvalía, que todavía se usa el término para cuestiones de puntuar grados de discapacidad, de cara a tener ayudas y todo esto, todavía se utiliza el término de minusvalía, pero solo en ese contexto. En el contexto de intervención ya no se utiliza porque la palabra viene de menos valor. Por tanto, hablar de alguien minusvalido ya denota una forma de pensar. Entonces, hay que tener en cuenta que la discapacidad intelectual y otras tiene muchas perspectivas. Una persona puede tener una discapacidad, cuando valoramos la discapacidad que tiene, valoramos, por un lado, la perspectiva biomédica, porque es posible que tenga una base genética, que tenga una base cromosómica, o sea, puede tener una base médica y además puede tener problemas médicos asociados al tipo de trastorno. Pero también tenemos en cuenta una perspectiva psicoeducativa, que es una persona que está en nuestra sociedad y que tiene que aprender y tiene que desarrollarse. Y también una perspectiva sociocultural, porque es una persona que tiene que adaptarse a la sociedad y la sociedad a la persona, y tiene que interaccionar y tener la mejor calidad de vida posible. Y eso significa poder vivir integrado en tu espacio cultural y social. Y también hablamos de una perspectiva de justicia, porque hay que tener en cuenta los derechos de la persona, que están recogidos en numerosas leyes, tanto europeas como nacionales y autonómicas. Por tanto, la perspectiva en la que nosotros nos vamos a basar es una aproximación holística, teniendo en cuenta a la persona en su conjunto, no solo a su discapacidad, sino a la persona en su conjunto, es una aproximación que se llama bio, psico, social y de derechos. Porque está integrando todas estas perspectivas. La médica, la psicoeducativa, la sociocultural, la de justicia, la de derechos. ¿Cuáles son las ventajas de tener esta perspectiva? Primero, que a la hora de conocer cuáles son los factores de riesgo, también necesitamos saber todos los factores de riesgo, como vimos en la semana pasada, aumentan la probabilidad de que la persona tenga una discapacidad o que se adapte peor a su entorno social. Si no tenemos en cuenta, por ejemplo, la perspectiva sociocultural, no estamos teniendo en cuenta tampoco los factores de riesgo socioculturales y no trabajamos con ellos. Cuando tenemos delante una persona con una discapacidad intelectual o de cualquier otro tipo, ahora hablamos de la intelectual porque es el tema de hoy, tenemos que trabajar también sobre su entorno, tenemos que trabajar también con el colegio o con el instituto y tenemos que trabajar también en pro de sus derechos. Y tenemos que tener en cuenta los factores de riesgo que tienen todos estos ámbitos. Un entorno psicoeducativo que sea deficitario va a afectar a esta persona negativamente. Por tanto, son factores de riesgo. Que si no tenemos en cuenta esta perspectiva, no vamos a tener en cuenta ese factor de riesgo y no vamos a trabajar sobre él. Por tanto, ahí tendríamos un déficit en nuestra intervención. También esta perspectiva holística orienta la prevención hacia un enfoque multidimensional. A la hora de hacer prevención lo hacemos sobre todos estos aspectos. También nos permite identificar variables que actúan como moderadoras y que afectan las presiones características de la discapacidad intelectual. Una persona que tenga un entorno muy rico en estímulos, por ejemplo, puede hacer que una persona con discapacidad intelectual frente a otra con la misma discapacidad intelectual, una funcione muchísimo mejor que la otra. ¿Por qué? Porque una tiene un entorno muy rico, muy enriquecido de estímulos y la otra puede tener un entorno deprivado de estímulos. Y eso marca una diferencia importante. Porque la perspectiva no está solo en qué tiene la persona, está en todo lo demás que puede afectar positivo o negativamente. También nos permite individualizar, sintetizar y priorizar estrategias en las cuatro perspectivas. A la hora de trabajar no vamos a trabajar solo con la persona, sino también con su entorno, su familia, la escuela, por sus derechos. También nos proporciona una base teórica más completa para el equipo que trabajará con la persona con discapacidad, que no solo los psicólogos que hagan, por ejemplo, atención temprana, sino sus médicos, puede tener un logopeda, puede tener, yo qué sé, todos los profesores que trabajamos con esta persona, tenemos que entendernos y tener el mismo modelo para poder hablar el mismo lenguaje. Y también nos permite evaluar los resultados de la intervención de los servicios y de los soportes que damos. Si intervenimos en todos estos aspectos, también tenemos que poder evaluar todos estos aspectos. Y con esto mejoramos nuestro conocimiento de las discapacidades y de cómo trabajar con ellas. Porque la evaluación siempre es una parte del proceso de intervención. Siempre tenemos que ir evaluando lo que hacemos. Si no lo vamos evaluando, no lo vamos mejorando. Con lo cual es una parte importante. Vale. A la hora de definir qué es la discapacidad intelectual, tenemos dos definiciones que conviven, que son dos definiciones que se complementan. La definición operativa considera la discapacidad intelectual por limitaciones significativas en el funcionamiento intelectual y en la conducta adaptativa. Por tanto, tenemos que tener en cuenta estas dos cosas que se medirán a la hora de hacer un diagnóstico. Y dentro de la conducta adaptativa hablamos de tres factores. El conceptual, el social y el práctico. Cuando hablamos de conducta adaptativa nos estamos refiriendo a esa adaptación al entorno. Y esa adaptación viene dada por lo conceptual, que es prácticamente lo mismo que el funcionamiento intelectual, pero también por lo social y las cuestiones prácticas. Por ejemplo, que una persona sepa vestirse. Una cuestión práctica de la vida diaria. Y se tiene que originar antes de los 18 años para poder diagnosticar discapacidad intelectual. Si una persona, yo qué sé, de 40 o de 60, pues tiene un ictus y eso afecta a su capacidad intelectual, no le haríamos un diagnóstico de discapacidad intelectual, aunque tenga ese problema. Pero cuando hablamos de una alteración de desarrollo de discapacidad intelectual, que qué haberse dado antes de los 18. Como veis, esta definición cambia de centrarse en la persona el diagnóstico de una persona con un ictus, pues el diagnóstico sería médico un ictus que le afecta a lo que sea, al habla, al intelecto o a lo que sea. Pero no sería una discapacidad intelectual de DSM. Porque no es, no es, o sea, es un problema médico. La discapacidad intelectual sería un síntoma del ictus del problema médico. Otra cosa será luego cómo se trate ese tema. Pero nosotros hablamos de alteraciones del desarrollo y todas las alteraciones del desarrollo tienen en común que se dan alrededor del parto, antes, durante o después del parto y hasta los 18. Y que no son sobrevenidas. O sea, se pueden detectar quizá a los siete años, pero no es que aparezcan a los siete años que estaban y no se detectan antes. Eso cambiamos entonces la definición desde el rasgo personal, que eran las definiciones que había antes, una persona que tiene discapacidad intelectual es como su rasgo de personalidad fundamental, a una idea de la persona en interacción con su entorno. Por eso estamos también valorando la conducta adaptativa, que es tan importante como el funcionamiento intelectual. O más. ¿Cuáles son los criterios diagnósticos para la evaluación? Pues el funcionamiento intelectual, cuando hablamos de funcionamiento intelectual, nos referimos a todas las operaciones superiores que hace nuestra mente, como el razonamiento, la resolución de problemas, la planificación, pensamiento abstracto, juicios, aprendizaje académico, aprendizaje por experiencia, todas estas cosas se refieren al funcionamiento intelectual y para que el funcionamiento intelectual se diagnostique como discapacidad, tiene en los test, en los test de inteligencia, que se le pasen a la persona, tiene que estar todas desviaciones típicas por debajo de la media. A partir de ahí, o sea, de ahí para abajo, diagnosticaríamos discapacidad intelectual. Siempre teniendo en cuenta que los test se tienen que pasar, o sea, que las puntuaciones tienen que compararse con testos típicos para su edad y cultura. Un test no está descontextualizado. No podemos comparar un test que se pase en Europa con un test que se pase, pues, no lo sé, en Estados Unidos o en... Bueno, no sé qué país os podría poner de ejemplo, ¿no? Pero tenemos que compararlo con personas de la misma edad que están en el mismo entorno. Las puntuaciones para decidir que está por debajo de la media. La media la calculamos en contextos típicos para su edad y cultura. Los instrumentos que utilicemos, los test de inteligencia, tienen que tener validez psicométrica y tienen que ser culturalmente apropiados. Esto supongo que todos hemos ido hablando de los test en otras asignaturas anteriores, pero los test sabemos que tienen que estar validados. Tienen que estar validados no solo el test en sí, sino las traducciones del test. Si el test se ha hecho en Estados Unidos y se quiere importar a España, se tienen que hacer estudios de psicometría que sean válidos para España. porque la traducción podría no ser válida, expresiones podrían no ser válidas y entonces no nos sirvía ese test. Por tanto, efectivamente, hay muchos, hay un test que no tiene muchos estudios en España, pero igual los que hay sí que lo han validado. Eso cuando nosotros compramos el test, porque los test tienen derechos de autor, y hay que comprarlos, cuestan una pasta, además, siempre vienen acompañados de un cuadernillo que te explica primero cómo pasar el test y además te pone todos sus valores psicométricos. Además, tenemos que tener en cuenta el efecto Flynn. el efecto Flynn es que los test de inteligencia van cambiando las puntuaciones con las generaciones. el test que en los años 40 la media era, no lo invento, un número al azar, 10 de media, pues, en los años 2000, tal vez, la media es de 15. Va aumentando la media por diversos motivos, motivos de alimentación, de bienestar social, pero también educativos. Ahora, casi todos tenemos una educación obligatoria hasta los 16 años que en los años 40, pues, era raro que uno pudiera terminar el cole. ¿Vale? Por tanto, la media va subiendo. Ahora, por lo visto, esta media que había ido subiendo generación tras generación, parece que está empezando a bajar. No sabemos si... Bueno, ya veremos con el tiempo. Igual es un poco precipitado llegar a conclusiones todavía. Pero, bueno, hay que tener en cuenta esto, que no se puede comparar con medias de hace muchos años. Se tiene que comparar con medias actuales. También tenemos que tener en cuenta las discrepancias en subtests que puede aportar un cociente intelectual inválido. ¿Qué es esto? Pues, todos los tests de inteligencia están compuestos por pruebas diferentes, por ejemplo, una prueba de razonamiento, pruebas de pensamiento abstracto, pruebas de series para... Bueno, que son de razonamiento. En fin, tiene toda una serie de subtests para medir distintas cosas. ¿Qué pasa? que igual una persona da cero absoluto en razonamiento abstracto, pero está por encima de la media en categorización, por ejemplo. Claro, eso que nos da una media de un cinco, pero no es real. Ese, esa puntuación global hay que revisarla luego con los subtests. y además debemos tener en cuenta que el test en sí mismo tampoco nos dice gran cosa, solo nos dice que ese niño o esa niña está por debajo de la media en cociente intelectual, pero eso no significa que se desempeñe para en su vida cotidiana. pues igual esta persona tiene unas capacidades estupendas a nivel social, a nivel práctico que compensa de sobra su discapacidad intelectual. Por tanto, este es un criterio diagnóstico, el funcionamiento intelectual, pero hay que complementarlo con la evaluación de la conducta adaptativa. Con la conducta adaptativa para decidir que está por debajo de la media, o sea, que hay un diagnóstico de discapacidad intelectual, que están dos desviaciones típicas por debajo de la media en uno de los tres dominios o que la media de los tres dominios esté dos desviaciones típicas por debajo de la media. Basta con que esté en uno, si además el cociente intelectual también ha salido dos desviaciones por debajo o que en la media de los tres dominios esté por debajo dos desviaciones típicas. ¿Qué dominios son esos? El conceptual que es un poco que trata lo mismo que el cociente intelectual del que hablábamos antes, el dominio social que se refiere a la conciencia de los pensamientos de otros, el concepto de empatía, sentimientos, experiencias, habilidades de comunicación entre el personal, habilidades de relación y juicio social, es decir, que ese niño o esa niña sea capaz de entender las claves sociales mínimamente. Y, por último, estaría el dominio práctico que tiene que ver con las actividades de la vida diaria, por ejemplo, autogestión, cuidado personal, el sacro y vestirse, lavarse, qué ropas adecuada para el invierno, para el verano, responsabilidades laborales cuando ya tenga edad de trabajar, gestionar su dinero, el ocio, que sea capaz de organizarse. ¿Os está dando problemas el programa? Creo que salís, entráis, salís, entráis. ¿Os escupe? Bueno, espero que, vaya, espero que la grabación se pueda ver bien, sí, vale. Y, lo último que tenemos que tener en cuenta es lo de la aparición, que debe ser en el nacimiento o durante el desarrollo y siempre antes es de los 18 años. Lo de los 18 años es por poner un punto de corte, pero tiene que haberse, siempre se detecta muchísimo antes una discapacidad intelectual. A no ser que sea muy leve, que entonces no se detecta hasta que en la escuela se empiece a tener un nivel de exigencia que el niño y la niña no llegan. Porque puede pasar desapercibido durante la primaria hasta cuarto, quinto, seguramente, pero luego empieza a ver ya una diferencia respecto a sus compañeros importantes. Vale. Habíamos dicho que teníamos una definición operativa que es cómo se diagnostica y qué es lo que se está diagnosticando, qué es lo que se está midiendo y luego tenemos la definición constitutiva que es simultánea, pero esta es la que nos interesa a los psicólogos para trabajar. Porque al final el diagnóstico casi siempre lo vamos a hacer en un equipo interdisciplinar, ¿vale? No lo haremos normalmente, no lo hace solo el psicólogo, lo hace el pediatra, el psicólogo, el psiquiatra, en fin, hay todo un equipo pero los psicólogos luego vamos a trabajar en la intervención que hacemos con esta persona y aquí lo que nos interesa es medir, pero no de forma cuantitativa sino de forma cualitativa todos estos aspectos. Las habilidades intelectuales como el funcionamiento intelectual, lo que hemos visto antes, la conducta adaptativa, también los tres dominios hasta aquí como antes pero luego también la salud y cuando hablamos de salud hablamos de salud en todos los sentidos, en un sentido amplio, la salud física pero también la salud mental porque puede haber una discapacidad intelectual que sea comórbida con un problema de salud mental, por ejemplo, con esquizofrenia o con bipolaridad o con lo que sea. en ese caso, claro, se dificulta mucho la intervención, hay que tener en cuenta muchos más aspectos. también vamos a evaluar la participación porque una cosa prioritaria para una persona adulta, lo que todos queremos como adultos que es ser autónomos, ser independientes y ser capaces de manejarlos en nuestra vida, pues una persona con discapacidad intelectual exactamente igual y entonces vamos a medir, iremos midiendo durante todo el desarrollo, esto no es una medida que se toma una vez se diagnostica y aún sino que todo esto a medida que el niño o la niña crece tenemos que ir evaluándolo para ir interviniendo adecuadamente y también vamos a evaluar el contexto, los factores ambientales y personales, ambientales puede ser la familia, la escuela, el barrio, el entorno en el que ese niño o esa niña vive, pero también los personales a nivel de carácter porque cada uno tiene ese carácter y tiene distintos estilos de afrontamiento, tiene estilos diferentes de vida, tiene formas diferentes de aprender, eso todos los niños tengan o no discapacidad intelectual, eso son todos, pero a nosotros nos interesa valorarlo y tener en cuenta también que el entorno es el que da oportunidades de participación, por tanto el entorno nos interesa mucho porque va a ser parte de la intervención la hace el entorno de forma informal nosotros igual también podemos ahí meter uña esta evaluación no serviría de nada si se quedara en pura evaluación lo que nos interesa es poder decidir qué apoyos va a necesitar esta persona para funcionar de forma óptima y los apoyos pueden ser muy diferentes para cada persona van a ser distintos estos apoyos se tienen que planificar y se tienen que ir evaluando también a medida que el inyebar ni a crecer por ejemplo tenéis un par de vídeos ahí puestos de estilos sobre apoyos en este tema muy cortitos pero si no habéis trabajado nunca con personas o no habéis tenido cerca personas con discapacidad intelectual un ejemplo de apoyos es por ejemplo aquí en Menorca hay un piso de vida independiente para bueno inicialmente era personas con síndrome de edad y ahora está abierto a otras personas con discapacidad intelectual para jóvenes para jóvenes mayores de 18 años para que empiecen a vivir de forma autónoma pero ¿qué apoyos necesitan? ¿podemos decirle a la vete a vivir solo? pues unos necesitan unos apoyos otros necesitan otros algunos necesitan muchos apoyos iniciales por ejemplo pueden necesitar que les enseñemos y que estemos con ellos con ellos durante un año pues ayudándoles a saber cómo hacer una lista de la compra saber cómo hacer la comida saber cómo ir al supermercado cómo manejar su dinero cómo hace su presupuesto unos necesitarán eso y eso se va entrenando durante un tiempo hasta que ellos ya lo hacen de forma autónoma y ya lo tienen por mano y pueden funcionar solos luego los apoyos se van retirando no se tienen para siempre si tienen mentas hacen falta y otros necesitan muchos más apoyos por ejemplo hay chicos que necesitan tener en la puerta del baño una una serie de fotos que indiquen todos los pasos que tienen que dar para bañarse que puede ser entro en el baño me quito la ropa me enjabono el pelo tal luego me enjabono el cuerpo me aclaro salgo y me seco y todos esos pasos tienen que formar para toda una rutina tienen que tener una persona de apoyo cada vez que van a bañarse o a ducharse que les diga ahora que vamos a hacer esto y luego esto luego esto luego esto y se repite y esto se va repitiendo durante días y días y días y días y tal vez son meses porque cuando hablamos de apoyos cuando hablamos de discapacidad intelectual hay que dar paciencia los niños y niñas sin discapacidad intelectual lo aprenden todo muy rápido y si tenemos esto de referencia nos entran las prisas no nos pueden entrar las prisas lo que un niño o una niña puede aprender en dos sesiones que es ducharse una persona con una discapacidad intelectual más profunda pues igual necesita un año porque necesita un año la cosa es que lo aprenda ¿vale? no pasa nada esos apoyos son los de esa persona que estará explicándole ah mira pues muy buen ejemplo gracias por compartirlo nos puedes decir por ejemplo porque entiendo que ahora está en tu casa tu hija está haciendo talleres ocupacionales pero está en tu casa hasta que entre en el piso en tu casa nos puedes si tú quieres comentar por ejemplo un sistema de apoyo que tengáis por tener otro ejemplo que no ofrezca yo si no ofrezcáis vosotras que siempre es más interesante vale y cuál es el apoyo que ella necesita para la ducha si queda tiene también sería una buena pregunta bueno mientras tú vas escribiendo luego lo vemos entonces entonces ponemos delante del espejo y ver que no se ha quitado el jabón ah muy bien vale es de supervisión sobre todo o sea ella sabe que se te ha que enjabonar ¿no? y tenés pictogramas estupendo los pictogramas se utilizan muchísimo para personas con discapacidad intelectual también para también para otras discapacidades como la sordera y cosas así o para sí bueno 23 años muy bien un libro de comunicación estupendo porque no no se comunica verbalmente los libros de comunicación vale son unos libros en los que bueno hay diversos formatos pero puede haber o pictogramas o frases que pueda ser por ejemplo yo quiero la frase quiero y luego pues puede haber una hoja que sean de cosas de desayuno otra hoja que sea de yo que sé un abrazo un beso lo que sea puede haber otra hoja que sea actividades ocio ¿no? y van señalando yo quiero esto o no quiero aquello ¿no? en fin hay muchos formatos los veremos también bien pues todo esto son apoyos los apoyos lo que nos permiten es que lo que ese niño o esa niña no pueda hacer solo de momento pueda llegar a hacerlo con un apoyo ¿eh? y los apoyos yo os digo que son provisionales y van cambiando con el tiempo ¿eh? a más o a menos normalmente a menos apoyos ¿eh? bien en cuanto a la clasificación porque hemos visto cómo evaluar la discapacidad intelectual y podemos pensar ¿vale? ¿qué es esto? ¿por qué tenemos que clasificar a la gente cuando realmente lo que nos interesa es ver en qué temas problemas y ofrecerle un apoyo? ¿por qué tenemos que ponerle una etiqueta diagnóstica? ¿no? bueno es verdad que por un lado nosotros como profesionales tenemos que superar eso es decir a la hora de trabajar nos importa mucho menos la etiqueta diagnóstica que saber cuáles son las características específicas de esa persona pero sí que es cierto que la etiqueta diagnóstica va a ayudar pues por ejemplo en la financiación ¿eh? tenemos que tener una etiqueta diagnóstica para que podáis decir esta persona tiene discapacidad intelectual en un grado tal por tanto tiene derecho a determinadas ayudas económicas por ejemplo a la hora de investigar tenemos que ponernos de acuerdo en qué estamos investigando porque si no sería un caos ¿no? necesitamos ver regularidades para que la investigación sea sea factible para proporcionar servicios de apoyos hay servicios que son exclusivamente para un tipo de discapacidad y que el niño o la niña tiene derecho a ellos ¿no? y tiene que tener ese diagnóstico para que se les ofrezcan estos apoyos estos servicios también para comunicar características de las personas y sus ambientes por tener un lenguaje común con otros profesionales y también muchas veces con los padres las madres que necesitan una etiqueta para comprender que es esto que tiene su hijo o la propia persona usuaria que necesita una etiqueta porque le tranquiliza tenerla también para los padres cuando hacer el diagnóstico hace más eficiente la búsqueda de ayudas los padres cuando saben que su hijo o hija tiene un diagnóstico el que sea empiezan a buscar qué recursos hay dónde cómo qué tienen que hacer qué posibilidades tiene y entonces tienen que tener una etiqueta de diagnóstico para saber para focalizar la búsqueda y no perderse también favorece pues el conocimiento de la discapacidad a través sobre todo de la investigación nos permite identificar variables evaluar por ejemplo si sabemos que una persona con síndrome de edad suele tener pues problemas de oído pues ya sabemos que tenemos que revisar los oídos además de la discapacidad intelectual y bueno y ayuda sobre todo en la parte de teoría de elaborar teoría por tanto no es que esté mal clasificar y que haya una etiqueta diagnóstica siempre y cuando la etiqueta diagnóstica no sirva para este niño es tal este niño es un discapacitado intelectual o físico o visual o del tipo que sea esa etiqueta por sí misma para definir a los niños lo que no nos sirve nos sirve para cuestiones prácticas el DSM-5 que sabéis que es el libro de diagnósticos psiquiátricos mantiene las categorías de discapacidad intelectual ligera moderada severa profunda a pesar de la revisión sigue manteniendo estas categorías lo que pasa es que también las asocia al funcionamiento y a la conducta adaptativa que esto es un cambio que ha hecho el DSM-5 respecto a versiones anteriores tenéis en la tabla 2.1 estos niveles y nos habla de los tres dominios de los que hablábamos de conducta adaptativa en qué cosas nos tendríamos que fijar por ejemplo una discapacidad intelectual ligera el nivel de gravedad ligera en el DSM-5 nos dice que en el dominio conceptual está afectado el pensamiento abstracto la flexibilidad cognitiva la memoria a corto plazo que en el dominio social comparado con iguales la persona es más inmadura a las interacciones sociales y corre el riesgo de ser manipulada puede ser más inocente no capta sutilezas ironías etcétera y en el dominio práctico pueden necesitar algún apoyo para complementar tareas complejas si nos vamos al nivel de gravedad profundo en el dominio conceptual dice que las habilidades conceptuales se explotan en el mundo físico y no los procesos simbólicos no es capaz de tener procesos simbólicos es decir ese pensamiento abstracto hacer como que todas estas cosas que hace cualquier niño juego con una muñeca y me imagino que la muñeca se va de viaje y me la llevo vale es este juego simbólico un niño con una discapacidad intelectual profunda no es capaz porque no tiene este concepto simbólico en la mente dice que puede usar algún objeto para el autocuidado y adquirir algunas habilidades visoespaciales como señalar pero puede tener programas motores sensoriales que suelen ir asociados a este tipo de discapacidad y que impiden el uso de objetos o sea fijaros la diferencia enorme de un nivel de gravedad ligero a un muy profundo en el dominio social la persona va a tener una comprensión muy limitada en la comunicación tanto verbal como gestual entiende emociones super básicas en el dominio práctico prácticamente es dependiente en todo tiene que vestir tiene que la mano te tengo ¿no? hablamos de pues personas con una discapacidad que es muy invalidante en el sentido que no puede hacer prácticamente nada por sí mismo ¿eh? y entre medias pues está el modelado el severo y luego están todas las diferentes individuales dentro de estos bloques ¿eh? de clasificación bien ¿cuántas personas se las hay con discapacidad intelectual? pues la etiología perdón la etiología que es de dónde viene o sea por qué la persona tiene una discapacidad intelectual es desconocida para casi la mitad de la población con discapacidad intelectual esto pasa en casi todas las discapacidades solo hay algunas como las que tienen una base genética por ejemplo sínome de Down que sabemos exactamente qué es lo que ha pasado en este caso una copia extra del cromosoma 21 es lo que provoca tener sínome de Down y sínome de Down va casi siempre asociado a una discapacidad intelectual digo casi siempre porque hay personas con sínome de Down que no tienen discapacidad intelectual sí por ejemplo hay gente con carrera universitaria con sínome de Down no tiene discapacidad intelectual son las menos igual que hay algunas personas con sínome de Down con una discapacidad intelectual profunda y esas también son las menos no es no es lo habitual lo habitual es que sea moderada puede ser más moderada más 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 severa pero está ahí en medio el grueso el síndrome de que es frágil que son repeticiones de tres bases de ADN el síndrome de Williams que han perdido material genético en el cromosoma 7 el de Angelman todo esto sabemos de dónde viene pero la mayoría de discapacidades intelectuales no sabemos de dónde viene la etiología no permite por sí misma conocer el funcionamiento de la persona por ejemplo en el síndrome de Down que tenga síndrome de Down no nos permite saber cómo va a funcionar ese niño o esa niña hasta que vamos viendo cómo se desarrolla y vamos viendo qué capacidad intelectual tiene qué capacidades prácticas adaptativas y sociales tiene la etiología entendemos que es un factor multifactorial exceptuando estos que tenemos muy claro de dónde vienen hay toda una serie de factores de riesgo que pueden ser de tipo educativo por ejemplo una persona privada de estímulos se ha visto en orfanatos de estos de Rusia de China etcétera que los niños son enormes que hay muchísimos niños y que desde luego no hay un cuidador que los toque que los mime que los toja que establezca con ellos un vínculo emocional si no hay un vínculo emocional y afectivo es mucho más probable que esta persona tenga discapacidades de tipo intelectual o de tipo físico esto está comprobado hay factores de riesgo biomédicos por ejemplo que la madre sea consumidora de drogas de alcohol durante el tiempo de gestación conductuales o sociales o sea que a la hora de analizar de dónde viene tenemos que analizar todos los factores de riesgo que han influido en este diagnóstico a lo largo de la etapa prenatal por ejemplo que la madre te haya consumido antes del nacimiento sustancias las que sean sabemos que puede afectar al bebé alrededor del parto por ejemplo podemos tener factores de riesgo biomédicos por ejemplo que el parto sea muy forzado o el niño nazca pues con el cordón umbilical enredado el cuello tenga menos oxígeno en el cerebro durante unos minutos también puede provocar una discapacidad intelectual que sea prematuro por ejemplo es un factor de riesgo nada por sí solo lo provoca pero puede provocarlo y ya en en el post postnatal pues por ejemplo eso que los padres normalmente decimos la madre porque es la que suele formar el vínculo de apego más fuerte con el bebé en los primeros meses pero no necesariamente tiene que ser la madre si hay otra figura de apego ya está porque podemos encontrarnos por ejemplo con una madre que tenga depresión postparto y que no sea capaz de atender a su hijo y eso pasa no es culpa de la madre ya es ya tiene un problema ¿no? pero si el padre o la abuela o el abuelo o quien sea sustituye en este vínculo a la madre este niño puede desarrollarse perfectamente pero si nadie lo sustituye va a tener carencias afectivas que pueden provocar déficits los que sean no sabemos cuáles pueden ser ¿vale? si no son intelectuales pero sí que pueden ser a largo plazo de tipo afectivo bueno tenéis aquí en la tabla dos factores de riesgo prenatales prenatales postnatales aquí tenéis otros ejemplos aparte de los que yo os he dado vale a la hora de evaluar tenemos que tener en cuenta algunas recomendaciones por ejemplo no evaluamos solo la discapacidad evaluamos también las capacidades porque las capacidades nos pueden ayudar mucho un ejemplo está por ejemplo los lo veremos en otro capítulo los niños que tienen parálisis cerebral que se considera una discapacidad física pueden tener o no una discapacidad intelectual muchos de ellos igual no tienen capacidad para hablar porque esto suele ocurrir pero sí que pueden tener una buena capacidad visual los niños por ejemplo con el espectro autista con trastorno del espectro autista tienen mucha mejor capacidad visual que verbal entonces estas capacidades las tenemos que aprovechar a la hora de aprender pues si no tienen una buena capacidad verbal podemos aprender por medio de imágenes o sea la cosa es aprender vamos a aprovechar las capacidades que tienen en lugar de centrando solo en las discapacidades o en los déficits evaluar las capacidades es fundamental para saber cómo trabajar con esta persona para que su discapacidad la afecte lo menos posible las limitaciones las tenemos que evaluar pues para saber qué apoyos va a necesitar exactamente sabemos ya lo hemos comentado que los apoyos hay que mantenerlos tienen que ser personalizados esto no es pan para todos esto es cada uno lo que necesite y va a ser muy diferente aunque el diagnóstico sea el mismo y se tienen que mantener durante un largo periodo de tiempo esto ya lo he comentado antes no lo repito no podemos excluir apoyos a las personas con limitaciones muy graves un niño o una niña con una discapacidad intelectual profunda de las que hablábamos antes de que no pueda hacernela por sí solo no significa que no necesite apoyos aunque se lo tenemos que hacer todo podemos por ejemplo tratar de que elija qué prenda de vestir le gusta más y a veces nos lo podrá decir con una mirada pero aunque solo nos pueda decir con una mirada que una cosa le gusta más que la otra tenemos que respetarla porque lo que estamos buscando es que esa persona tenga la mejor calidad de vida posible para ella los instrumentos de evaluación pues tienen que elegirse según su calidad psicométrica también lo hemos comentado antes y la conducta adaptativa también se tiene que evaluar mediante pruebas estandarizadas tenéis las escalas en las páginas 34-35 si no recuerdo mal no es necesario aprenderse esto de cada examen vale pero yo os recomiendo que le echéis un vistazo a los instrumentos de evaluación que hay y para qué sirven vale y para qué sirven para que edades para que veáis que cada uno tiene unas características concretas no se pueden pasar no se pueden pasar a todo el mundo de la misma manera entonces la evaluación no solo es diagnóstica sino que se dirige al plan individual de apoyo que es un plan individual que se hace a cada persona a cada niño y a cada niña que se va revisando cada X tiempo de qué apoyo va a necesitar y cuáles son los objetivos que tenemos en la intervención este plan individual de apoyos lo que busca es mejorar el funcionamiento de la persona y su calidad de vida y van a intervenir todos los profesionales la familia las personas próximas también por ejemplo si yo que sé un niño o una niña se ha criado con sus abuelos prácticamente los abuelos intervienen no excluimos a nadie cualquier persona que esté próxima o muy próxima al niño vamos a pedirle que colabore para decidir cuál es este plan individual de apoyo bien para la intervención y decidir estos apoyos primero las estrategias de intervención tienen que tener una evidencia científica para lograr los mejores resultados o sea llevamos interviniendo durante años con personas con discapacidad no vamos a tirar todo eso a la basura porque se nos ocurran ideas de bomberos que pueden parecer muy monas sobre papel pero que no sabemos si funcionan o no entonces experimentos los mínimos esto no significa que no seamos creativos pero no vamos a jugar con la vida de las personas si hay un programa que está demostrado que funciona vamos a usarlo si luego queremos probar variaciones pues igual podemos intentarlo pero sin dejar de aplicar un programa que ya sabemos que esencial estas estrategias de intervención son parte de los sistemas de apoyos que están centrados en modificar el entorno de la persona porque estos apoyos tienen que ver con los apoyos naturales profesionales tecnologías fortalezas de la persona por tanto los apoyos no son solo sobre la persona que vamos a actuar sino sobre los padres por ejemplo con los padres haremos un trabajo psicoeducativo nos interesa que los padres sean tan profesionales como nosotros porque están con su hijo 24 horas y lo que se puede trabajar en casa nosotros no lo podemos trabajar en un aula de hecho es mucho mejor trabajar en casa en entornos naturales porque además sabemos que los niños con una discapacidad intelectual tienen muchas dificultades a la hora de generalizar un aprendizaje por ejemplo si en un aula estamos enseñándoles a varios niños con síndrome de edad a la base de los dientes pueden aprender a la base de los dientes en el aula que tenemos en la asociación de personas pues lo tenemos lo hemos conseguido saben la base de los dientes y luego irán a casa y no saben la base de los dientes ¿por qué? porque no les cuesta generalizar ese aprendizaje en otros contextos ¿vale? o les enseñamos en el aula que no es adecuado que tengan conductas sexuales en público que es adecuado que las tengan pues o con personas con su pareja o en privado en su habitación si quieren masturbarse por ejemplo lo pueden hacer siempre que sea en un espacio privado ¿vale? esto se tiene que enseñar explícitamente un niño sin discapacidad intelectual no necesita que se lo expliquen porque ya lee las señales sociales ya sabe que a la que se toca delante de otro no lleva a caer del pulpo entonces enseguida se da cuenta de lo que no puede hacer pero un niño con una discapacidad intelectual no se da cuenta y tiene algunas necesidades sexuales que puede tener cualquier otro niño a veces está el mito de que las personas con discapacidad intelectual son muy sexuales eso es mentira son igual de sexuales que todo el mundo lo que pasa es que no saben esconder su sexualidad no saben negociar solo en sitios apropiados esos sitios apropiados se tienen que enseñar claro ¿dónde es más apropiado enseñarlo? en sus entornos naturales en su habitación tú tienes tu habitación es aquí donde puedes hacer estas cosas pero no en el comedor donde estamos con la familia ni en el aula en la escuela ni en los pasillos de la escuela ¿vale? ni en el autobús entonces eso se tiene que ir a pregunte en cada contexto ¿bien? en espacios naturales cuando se habla de intervención cada vez más se está hablando de intervención no solo para suplir los déficits sino para tener una buena calidad de vida ¿de qué hablamos cuando hablamos de calidad de vida? ¿de qué hablamos hablamos de desarrollo personal de autodeterminación de que uno pueda decidir qué es lo que quiere y lo que no quiere hablamos de relaciones interpersonales de inclusión social de derechos de desarrollo emocional de bienestar físico y de bienestar material no no podemos hablar de que una persona con discapacidad tiene una buena calidad de vida si no tiene por ejemplo si no puede independizarse porque no puede trabajar o los trabajos que puede tener sacarle una pensión de 200 euros al mes que eso es una propinilla que te obliga a seguir viviendo con tus padres eso no es calidad de vida si yo como adulta quiero ser independiente de mis padres una persona con discapacidad intelectual puede querer también vivir de forma independiente ¿no? entonces la calidad de vida sería que pueda decidir cómo tiene que hacerlo y que tenga los apoyos necesarios para que pueda hacerlo y eso incluye todo ¿eh? este concepto proporciona un marco también para la planificación educativa y en la vida adulta centrada en la persona el modelo de atención centrado a la persona es un modelo que se aplica tanto a la discapacidad como a personas mayores en los que se prima su capacidad de decidir ¿eh? porque hasta ahora los profesionales tenemos siempre la tendencia hemos tenido la tendencia de tomar decisiones por los demás ¿eh? lo que a ti te conviene es hacer esto esto y esto y vas a hacer esto porque es lo que hay ¿no? si vas a trabajar en tal sitio pero es un centro especial de trabajo y como esto es lo que tienes para ti pues hay que te vas ¿no? y ahí decidimos nosotros todos el modelo de atención centrado a la persona prioriza que la persona pueda decidir incluso las personas con una discapacidad importante ¿eh? para que puedan decidir hasta donde puedan igual no pueden decidir que quieren trabajar con mazafatas o sí o nos podemos aproximar lo máximo posible averiguar qué es lo que tiene ese trabajo que les gusta que puede ser el uniforme y tal vez se puede trabajar en otro sitio con un uniforme o sea de lo que se trata es de aproximarnos lo máximo posible teniendo en cuenta siempre la opinión de la persona con discapacidad y la medida que la pueda dar y si no la opinión de sus seres más cercanos que son quienes conocen mejor a la persona ¿eh? los valores de este modelo se centran en la equidad en el empoderamiento en la autodeterminación y en la inclusión ¿eh? y afecta o sea esta mirada afecta a todo a cómo trabajamos al enfoque que damos a las políticas a la formación profesional a todas las estrategias que ponemos en marcha y también nos da un marco para resolver problemas ¿eh? es una mirada sobre la discapacidad distinta en el caso de los mayores lo mismo ¿eh? los mayores los solemos decidir nosotros si se van a una residencia pues igual tendríamos que preguntarles ¿qué prefieren? ¿no? y si uno prefiere no irse a una residencia que tengan los apoyos necesarios para poder estar en casa cada persona es un mundo ¿eh? no hay una fórmula buena para todos la planificación de apoyos va a depender pues de las demandas del ambiente de las competencias que tenga la persona hay escalas para evaluar los apoyos necesarios y escalas de evaluación de la calidad de vida ¿eh? que son estas las is y la ena no me voy a enrollar más porque se me ha pasado la hora porque soy un poco demasiado berburreica ¿vale? bueno ya lo que nos queda es tema de organizaciones en cualquier caso en el libro se entiende perfectamente y bueno retos para el futuro que tenemos muchos porque estos modelos de atención centrada a la persona y tal están entrando pero están entrando un poco ahí a marchas forzadas y no es fácil porque para aplicar estos modelos aunque sobre papel estén muy claros todos tenemos que deshacernos de los prejuicios que tenemos y los prejuicios los tenemos todos por muy profesionales que seamos porque hemos nacido en un entorno que ve la discapacidad de otra manera y que todavía no estos modelos no están plenamente integrados a nivel social y por tanto todos tenemos prejuicios y lo importante es que no es castigarnos sino hacernos conscientes de qué prejuicios tenemos os pongo un ejemplo muy rapidito yo he trabajado con personas con síndrome de Down y yendo con ellos con adolescentes hablo de 16 18 años yendo con ellos pues a tomar un refresco que se pare una persona a decirles ay que monos que hacéis a esta persona la tenemos que educar yo le quiero decirle señora ustedes se van a los adolescentes de 18 años del banco de al lado a decirles que monos que hacéis porque la mandaron a la mierda no sé no o decirles a los chicos con los que voy conocéis a esta señora de algo queréis hablar con ella si quieren que hablen si te dicen sí hablamos pero si te dicen no queremos hablar con ella señora lo siento no la conocen de nada no vamos a hablar con usted ya sé que puede parecer muy duro pero es que tenemos que cambiar la perspectiva y las decisiones las toman ellos no las tomamos nosotros que quieren hacer y que no quieren hacer y si tenemos una sala de ocio tenemos que hacer un trabajo previo que igual nos cuesta tres horas para decidir si vamos al cine a la bolera o a tomar un refresco pero lo tienen que decidir ellos no nosotros claro que es mucho más rápido que lo decía yo porque eso es un pan que lo decían ellos nos va a llevar tres horas pues le dedicamos tres horas este es el cambio de perspectiva que tenemos que hacer todos los profesionales ¿vale? ¿hay preguntas o dudas o comentarios antes de irnos? muy bien estupendo pues nada nos vemos la semana que viene mismo ahora ¿vale? venga gracias gracias Adiós.